¡Qué guay me farían tras nariciar un rato! Dicen que suyos amas son ricos. ¡Seguro que trobarín cosas majas! ¡Ese entiú viene de dentro! ¡Va una investiga! ¡Vale! Me apuntó. Prendes las lampas. Yo ya iré presto. ¡Nino, ya se fue de noche! ¿No tendrás miedo? ¡Claro que no! ¿Quién se hace a abrir la puerta? ¡Ya! ¡Ya voy! Enchegad las lampas. Atentos. ¡La mía, Ana Fá! ¡Se me acabó la pila! ¡Sí! ¡Toma! ¡Has metido la pila del revés! ¡Te dañé! ¡Siente que vengo una hembra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Había quien se atreve a entrar primer? ¿Seguros? ¿Y el que un día quiere serían las huérmenas de las lampas? ¡Va! Ya entro yo la primera. ¡Aquí hay ese rubio! ¿Eso has visto? ¡Van a seguirlos! ¡No, no, no! ¡Que tengo miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que fue a abundar miedo y me choca! ¡Antera! ¿Qué haces aquí? Pues no, pues no hay una huembra. ¡Te lo voy a decir! ¡Qué miedo! ¡El que entra en casa mía no sale! ¡Soy malo! ¡Soy demasiado joven, te morí! ¡Y es verdad! ¡Aquí hay ese rubio! ¡Aquí hay ese rubio! ¡Aquí hay ese rubio! ¡Aquí hay ese rubio! ¡Soy malo! ¡Vamos a mirar a nosotros! ¡De casa no han salido! ¡Venid, venid, pobres! ¡Aquí hay ese rubio! ¿Y qué es? ¿Qué no es un carrambelón? ¿Qué no es un carrambelón? ¡Aquí no hay sol! ¡No hay sol! ¡Me puño para falsa! ¡Ya! ¡A marchao! ¡Vamos a descatar a la pobre yacía! ¡No, no! ¡Salvarnos! Pero puede venir la viella. Espera, se me ha ocurrido una idea. Echaré por los pica-pica la sopa. ¡Que viene la viella! ¡Ansa, franfatiú! Entre mis cantos, voy a mirar el sitio frente al caldo. ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya puedo correr! ¡Que les escarga el lucido! ¡Ya ha marchao! ¡Pode salir! ¡Escape! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Ya te vengo! ¡Ya te vengo! ¡Qué pasa aquí! ¡Que es que soy aquí! ¡Soy cagando! ¡Socorro! ¡Te ayuda! ¡Correr! ¡Ya son de fuera! ¡Bien! ¡No tornaré nunca a entrar en misa casa! ¡Ya pues está seguro! ¿Y es duendés? ¡Feliz! 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 ¡Aquí vení! Acción ¿Qué? ¿Tienes que decir ¿Eso has visto? Acción Puedo ver Pero puede venir la bella Pero puede venir la bella Pero puede venir la huella La huella La huella Vení, vení, sores ¿Qué ves, un carambello? Me fui otra falsa ¡Vení! ¡Vení, vení, 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 vení Que viene la huella Oh, mira damned ¿Vení, vení, vení, vení? Gracias por ver el video